Ya tenemos a Santiago Pérez, director de la encuestadora Opinión Pública, para hacer una evaluación, como lo había indicado, de cómo termina este gobierno y cuál es la percepción de cómo inicia el nuevo gobierno, pero antes de entrar en materia. Santiago, muy buenos días, qué gusto verte a los años, a los tiempos. Comienzo con una pregunta, y una pregunta que no es para ti, es para el general. ¿Se puede creer en las encuestas hoy en día? Y yo respondo, y buenos días, diciendo que en el Ecuador hay un cuestionamiento, y hay que reconocer ese cuestionamiento ético y técnico a las encuestas. Y es una tarea de quienes hacemos investigación de la opinión pública, mejorar, ajustar nuestros métodos. Este es el momento, ahora más que nunca, después de todo lo que ha pasado, hemos tenido una campaña muy difícil, muy dura, en la que hemos encontrado que los pronósticos fallaron, en mayor o en menor medida y por distintas razones. Y creo que nos corresponde de las dos vías, ajustar métodos y mejorar las técnicas de investigación de la opinión pública. Esa es una tarea que nos corresponde a quienes hacemos investigación de la opinión pública, pero también al público, es decir, a los políticos, a los medios de comunicación y a los ciudadanos en general, aprender un poco mejor a entender cuáles son los alcances y los límites de las encuestas. Ahora, hay que hacer una culpa, entonces, del lado de los encuestadores o los investigadores sociales. Tú hablas de ajustar metodología técnica, pero también basa el tema de la ética. Es decir, el problema es que las encuestas se convirtieron, en vez de una herramienta técnica, en una herramienta de estrategia política y, a lo mejor, incluso hasta mediática, sobre todo con la presencia de las redes sociales, tratando de incidir en la percepción de la opinión pública. Sí, efectivamente, se buscó que las encuestas se convirtieran en una herramienta de la publicidad, de la propaganda, de la promoción electoral, y no como una herramienta de análisis de la situación. Y eso es un gravísimo problema y eso es lo que ha ocasionado que se produzca un sesgo importantísimo entre los resultados que se pronosticaron en un estudio de opinión y los resultados oficiales. En buena medida, ahora sí, también tiene una responsabilidad el Consejo Nacional Electoral, haciendo todas las revisiones técnicas que sean necesarias. Me parece que es indispensable que haya ahí una buena revisión de la calidad técnica del trabajo de las empresas que hacemos de investigación de la opinión pública. Creo que no pasa el tema por fiscalías, juicios, ese tipo de cosas, sino por un llamado más bien de responsabilidad ética de quienes estamos haciendo este trabajo. Y esta es la última pregunta antes de comenzar con el tema central, pero te la tengo que hacer. ¿Cuál es la diferencia entre la encuesta de Santiago Pérez para la consulta para las reformas constitucionales y la equivocación de ese dato? Porque ambas encuestas en su momento fallaron. Sí, no tengo exactamente el dato del tema de la consulta popular. Tengo los datos que nosotros tenemos con respecto a nuestra encuesta última, de lo que preguntamos cómo votó en la primera y en la segunda vuelta y el resultado oficial de las elecciones. Tenemos que en el caso del candidato Guillermo Lazo la diferencia es mínima 0,3% entre lo que aparece en la encuesta y lo que obtuvo realmente en el resultado oficial. Y la diferencia con respecto a Lenny Moreno es de casi cuatro puntos de diferencia. Entonces ahí tenemos una desviación, un sesgo que tenemos que tratar de entender por qué. Me parece que la clave es comenzar a integrar nuevas técnicas de investigación, probablemente integrar otros desazgos y herramientas como herramientas cualitativas, conocer el comportamiento de las redes sociales, entender el efecto del rumor. ¿Pero no será también que el elector se siente presionado y que no contesta la verdad en su momento? Es posible también y ese es un tema de los... Ese es uno de los aspectos críticos de la investigación, saber hasta qué punto a través de este mecanismo que consiste en ir y visitar en los hogares a las personas a preguntarles cuáles son sus opiniones, estamos obteniendo la verdad de ellas. Es posible que estén ellos ocultando alguna de su verdadera opinión o es posible también que la muestra sea insuficiente, no estamos llegando suficientemente a los sectores más altos o a los más bajos. O la política incidió tan fuerte en la cotidianidad que la gente se siente presionada. Y eso lo lleva a lo mejor a no responder. El nivel de confrontación puede haberle llevado a algunas personas a no responder lo que pensaban. Entremos en materia, Santiago. Claro que sí. Percepciones de la ciudadanía sobre cómo termina este gobierno luego de 10 años. Me refiero al gobierno de la Revolución Ciudadana. Sí, es muy interesante que ahora a los 10 años de un gobierno mirar los resultados de la encuesta fueron entrevistadas 2.270 personas a nivel nacional entre el 22 y 24 de abril. Fueron entrevistadas en parroquias urbanas y rurales personas mayores de 16 años que son seleccionadas de manera aleatoria y son entrevistadas en sus hogares y buscamos que digan ellas de la manera más sincera qué es lo que opinan. Empecemos por la calificación de la labor del presidente Rafael Correa. No sé si vamos a poder ver el gráfico. Sí, sí. La Cámara 2 te va a enfocar en la computadora. Ahí vemos este gráfico en el que se puede ver el seguimiento de la calificación de la labor del presidente Rafael Correa. En el tiempo vemos, esta es una secuencia de todas las encuestas nacionales que se han realizado durante todo este tiempo. Tenemos en este gráfico mostrando desde mayo del 2014. Y las dos líneas, la que está arriba es la de calificaciones positivas, la de abajo, la de calificaciones negativas, vemos que siempre se mantiene una diferencia entre positivos y negativos favorable en cuanto a la gestión de la labor del presidente Rafael Correa. Para la última gestión, 62% de calificaciones positivas contra 36% de negativas. Es una calificación interesantemente alta, largo, luego de tanto tiempo. Vemos que sí hay una diferencia con respecto a un periodo anterior, en donde la calificación tenía más de 80% de calificaciones de opiniones positivas y menos de 20% de negativas. Luego se produce un cierto descenso en los meses de los años 2015-2016. El punto más bajo es el inicio del año 2017, con 56% de positivas contra 42% de negativas. Y se produce una recuperación recientemente ahora en los meses de marzo y abril para estar de nuevo encima del 60% de calificaciones positivas. ¿En algún momento en estos 10 años estuvo por debajo del 50% la calificación positiva? No, nunca estuvo en... nunca se cruzaron las líneas, nunca hubo más negativos que positivos, al menos de acuerdo con la investigación sostenida que nosotros hemos venido haciendo. Son cientos de miles de encuestas que nosotros hemos realizado a lo largo de estos 10 años y vemos que este es un hecho muy, muy interesante, que revela que ha habido siempre un grupo mayoritario de la población que ha calificado positivamente... Lo que fue variando fue la diferencia entre los positivos y negativos, entonces. Sí, y ese movimiento se produjo en determinados segmentos de la población. En esta última encuesta nosotros podemos comprobar que la calificación del presidente es mucho más alta en sectores populares, en personas que tienen un menor nivel de instrucción, que pertenecen a los segmentos socioeconómicos más bajos, y la calificación o la crítica, el cuestionamiento es más alto... Clases socioeconómicas media para arriba. Medio, alto, alto, y las personas que tienen instrucción superior o universitaria. Para poder entender en la real dimensión, ¿esto qué significaría? Que en el momento que el presidente es muy bien visto en los sectores populares, se constituye un capital político que es lo que ha garantizado su permanencia de los 10 años, me refiero a permanencia por la cantidad de elecciones que se ganaron, y que pudo apalancar esta elección del 2017 también como proyecto político. Sí, porque en definitiva esa es la conformación social ecuatoriana, hay un... el grupo mayoritario... La masa electoral. ...es popular, se podría decir, ¿no es cierto?, de segmentos socioeconómicos. Medio, bajo, bajo, menos del bajo, pero más bien el medio bajo, ahí es donde está concentrado. Interesantemente también en los dos segmentos de la población extremos, en los jóvenes hay bastante apoyo, pero también en los mayores de 60 años. ¿Y en los mayores de 60 años también hay apoyo? Sí, probablemente es por los beneficios que se reciben de algunos programas sociales. O sea, que estaríamos hablando que la línea sensible de este proyecto político está entre los 35 y los 55 años. El adulto, la persona adulta, que es probablemente un poco más crítica, y también hay una diferencia ciertamente a nivel de regiones y de zonas urbanas rurales. De las zonas rurales es mayor el apoyo que en las zonas urbanas, y en la costa es también mayor el apoyo que en la sierra. ¿Eso fue cambiando a lo largo de los 10 años? Porque comienzan con un apoyo más fuerte en la sierra que en la costa. Fue cambiando a lo largo de los años y tuvo que ver mucho con la dinámica de la gestión de gobierno y con la dinámica del proceso político que hemos vivido a lo largo de todos estos años. Durante algún momento el apoyo, sobre todo en la ciudad de Quito, era abrumador. Y ese apoyo fue desvaneciendo, se fue disminuyendo, sobre todo en estos segmentos de clase media, media alta, y en el nivel de instrucción superior, en las personas que tienen un nivel de instrucción superior. ¿Qué incidencia tiene que ver lo ideológico en estos indicadores? Tiene una real incidencia, porque contigo he hablado algunas veces, y me acuerdo de una pregunta que te dice allá, si no me equivoco, por el año 2009. Te dije, el Ecuador es un país ideológico. Sí, bueno, primero que nada mi comentario, entre paréntesis y desde al respecto, es que yo estoy en contra de todo este marketing político que quiere ver a los candidatos como un producto y que quiere venderlos como si fuera una bolsa de papas fritas. Me parece que hay una evaluación compleja de parte de los ciudadanos en el momento en que expresan un apoyo y que ese apoyo se expresa en la votación. No solamente es un tema de un interés concreto sobre el estado de su situación económica, pero también es un elemento muy importante. ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está su situación de empleo, de trabajo? En otra palabra, ¿cómo está el bolsillo? La dotación de servicios básicos, las obras que están haciendo. ¿Cómo está el bolsillo que no tiene nada que ver con ideología? Sí, pero también hay otro elemento que contribuye a darle forma a todo esto, que se podría decir los elementos ideológicos del pensamiento y que tiene que ver con la adhesión o simpatía hacia determinadas formas de liderazgo y muchos otros aspectos. Es complejo. Me quedan seis minutos. ¿Qué otro indicador tenemos? Sí, queremos también entonces presentar cómo está la perspectiva, la posición de los ecuatorianos frente al nuevo gobierno. Les hemos preguntado a las personas que entrevistamos en este 22, 23, 24 de abril, cuál es su posición frente al nuevo gobierno luego de este resultado que hemos tenido. Un 39% de esta porción de acá dice que apoya al nuevo gobierno. El 39%, es decir, el mismo porcentaje, espera a ver cómo actúa para tener una posición frente a él y un 15,8% dice que rechaza al nuevo gobierno. Un 5% no se pronuncia de ninguna manera en este momento. Es interesante entonces que vemos que no hay un grupo muy grande que esté rechazando al nuevo gobierno de entrada, solamente 16%, menos de dos de cada diez y casi cuatro de cada diez está apoyando y el grupo que se podría decir el más importante es el que espera a ver cómo actúa para tomar una posición. Hay una expectativa generada. Hay una expectativa, hay una página en blanco de alguna manera, inclusive entre quienes votaron por la otra candidatura, lo hemos hecho analizando el cruce de las preguntas entre por quién votó y qué es lo que espera frente al nuevo gobierno. Dada tu experiencia, los 100 primeros días van a ser clave, pero el punto de partida va a ser la designación del gabinete, porque ese es el primer mensaje que va a dar. El segundo punto de partida va a ser el discurso del presidente en términos de líneas generales, en términos de líneas políticas que va a acercar en su discurso el 24 de mayo. Sí, todos los momentos son importantes. El día de las elecciones fue un momento importante. Los días siguientes a las elecciones y el comportamiento que tuvieron los candidatos a los días siguientes en las elecciones fue importante para modelar la opinión pública. Estos días son importantes, el día de la posesión y los primeros días van a ser importantes. Quienes votaron por Guillermo Lazo, la mitad de los que votaron por Guillermo Lazo dicen que no tienen una posición frente al nuevo gobierno, no lo rechazan y tampoco lo apoyan. Esperan a ver cómo actúa para tomar una posición frente a él. Obviamente los que votaron por René Moreno tienen mayoritariamente una posición más adherente ya de partida y esos son los que conforman ese grupo que está apoyando. Los que votaron en nulo, anularon el voto o dejaron en blanco, también tienen una expectativa. Más de la mitad o casi seis de cada diez esperan a ver cómo actúa el nuevo gobierno para tomar una decisión frente a él. ¿Tenemos algún dato de la Asamblea? Tenemos la confianza en la Asamblea Nacional, que es un indicador que nosotros medimos habitualmente relacionado a las instituciones públicas. Hemos analizado empresa privada, gobierno nacional, organizaciones campesinas indígenas, Asamblea Nacional. Mencionemos los datos de la Asamblea Nacional. Un 4% de los ecuatorianos dicen que confía mucho en la Asamblea Nacional, 24% confía algo en la Asamblea, 39% solamente confía poco y un 31% no confía nada en la Asamblea Nacional de las instituciones de aquí medidas. Es la que tiene un índice de confianza más bajo que las demás. ¿Te diría que preocupante? Sí, es preocupante, no es una calificación positiva, buena. Sin embargo, no se puede decir que esto haya sido un despeñadero de los últimos meses, del último tiempo, sino que es algo que se ha mantenido, se ha venido consolidando así poco a poco. Santiago Pérez, muchas gracias por estar con nosotros y compartir. Muchísimas gracias. Sería bueno tener el 24 de mayo un análisis realmente con más tiempo para analizarlo, mejor dicho, considerando que el 24 de mayo termina un gobierno e inicia otro y los próximos cuatro años son fundamentales para el país. Gracias, Santiago Pérez. Muchas gracias. Nuestro coordinador, cuando dije faltaba seis minutos, me dijo, no tanto, apenas tres minutos. Estaba dentro del margen de error, negrito. Bueno, esto fue Pensamientos Críticos. Soy Carlos Robascal. Un fuerte abrazo. Los espero hoy en la noche, a las 10 de la noche, 22 horas, pulso político para hablar sobre los retos de la Asamblea Nacional Legislativa. Me refiero a la nueva conformación de la Asamblea. ¿Va a haber diálogo? ¿Va a haber inclusión de la oposición? ¿Vamos a tener una oposición que realmente vaya a aportar una oposición inteligente? ¿O se van a oponer a todo? ¿O vamos a tener un bloque oficialista que va a permitir estos puentes o tan solo va a imponer lo que ellos creen al amparo de su ideología, lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional? ¿Qué va a pasar con la fiscalización en la Asamblea Nacional? Temas a tratar esta noche en vivo, impulso político. Un fuerte abrazo. Gracias.